Este parte de noticiosos que nos brindaste, que pase un feliz día y también que te cuides en la calle cubriendo todas las incidencias para de mañana y para Telenor. Ahora llega el tiempo de escuchar a nuestra compañera Carolina Medina, que nos tiene un tema para todos nosotros. Muchísimas gracias, Fulvio. Con todo lo que está aconteciendo, no creo que esté de más que cada vez que tengamos la oportunidad, pues lo hagamos, de llevar las orientaciones necesarias, pertinentes a cada persona que nos ve, a cada quien que podamos llegar. La República Dominicana está en un proceso de cuarentena, o sea, 15 días hasta el 2 de abril o 3 de abril, donde la gente debe de estar resguardada. O sea, esto es una fecha tentativa. Hay que estar claro con eso. Se podría alargar. No sabemos cómo va a continuar toda la situación con la propagación de este brote que afecta al mundo. Las medidas que se han venido tomando en el país en busca de disminuir y de que el posible contagio no sea mucho mayor de como ha pasado en otros países. Y como en el caso nuestro, pues ha ido aumentando de alguna forma. Nosotros debemos de hacerle el llamado a la gente, a todo el que nos ve, de que debemos de permanecer en nuestra casa. Usted sabe cuál es la única forma de usted no contagiarse. Es evitar lo mayor posible, evitar a la mayor medida de lo posible estar en las calles, salir si no es necesario. Si usted tiene que ir a laborar porque en el trabajo en que usted está es de vital importancia o es una necesidad básica, como bien ha establecido el presidente, pues hágalo. Pero inmediatamente usted llega a su hogar, bañese, quítese la ropa, lávese las manos, no se acerque a ningún familiar, como lo decía mi compañero Fulvia hace unos minutos. Pero yo nuevamente los resalto. Debemos de tener la claridad y la conciencia de lo que está aconteciendo. No es cualquier cosa. O sea, cuando hablamos de que usted llega a su casa, que llega de la calle, lo primero que usted debe de hacer es desinfectarse. Desinfectarse porque es un asunto de un virus que está, que se puede alojar en su cuerpo, que usted pueda contaminar a quienes están en su hogar. Lo más que necesitamos en momentos como este es la prudencia. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos un sistema de salud muy sensible, un sistema de salud debilitado, que sabemos nosotros que propiamente no tenemos las condiciones económicas, estructurales como nación para poder dar soporte a la cantidad de gente que nos está o que podría infectarse. Tengo una llamada del doctor Marcos Bonilla. Me voy a permitir recibirla porque sé que serían orientaciones muy importantes que el doctor nos podría ofrecer. Buenos días, doctor. Buen día, Carolina y a todo el personal del día de mañana. Buen día, buen día. Tengo una llamada como presidente del Colegio Médico. Exhorto a toda la ciudadanía a que se mantenga en su hogar. Un momentito, doctor. Vamos a decirle a los muchachos para orientar al doctor Marcos Bonilla, presidente a nivel provincial del Colegio Médico, doctor. ¿Verdad? Correcto. Podemos buscar la imagen del doctor para orientar. Doctor, le escuchamos. Sí, como presidente del Colegio Médico, provincial Duarte, le exhorto a toda la ciudadanía que mantenga la prudencia, que se mantengan en sus casas y a pesar de estar en sus casas, que mantengan toda la medida de higiene necesaria. Los médicos estamos para servirle, pero no debemos tampoco estar exponiendo en demasía. Por lo que, si frente a una patología, no solamente del coronavirus, sino de otra cosa, la hipertensión, la diabetes, un dolor, pueden localizar a su médico, vía telefónica o por alguna otra vía, que lo haga y el médico lo va a orientar. Las personas que aún están trabajando en lugares de espejo de comida, que también mantengan la medida extrema de limpieza y que los propietarios de esos negocios le espacien lo que es la cantidad de personas que tengan que elaborar ahí. Doctor, desde el Colegio Médico, ¿qué se está haciendo? Solamente estamos ahora mismo luchando por indicación de medidas, porque es lo único que se puede hacer. Doctor, hemos visto videos de ciudadanos que han estado en aislamiento en centros de salud y han salido de ese centro y hay un video de una dama que dice, ya siquiera se han dado cuenta que yo salí, no me han dado medicamento para esto. Igual veíamos otro ciudadano que él solicitaba que le hicieran las pruebas, se notaba agitado, dice él que no le dieron las atenciones necesarias. Esto preocupa porque estamos hablando de pocos casos todavía. ¿Qué podría suceder en los días venideros? Bien, con respecto a ese joven, me enteré que en la tarde de ayer ya se le estaba dando la asistencia, en la tarde-noche de ayer. Así la otra señora de la vea, así mismo va a seguir sucediendo, porque hay muchos pacientes, que son ellos los que se van, y en un momento que el médico tal vez no la está mirando, o el personal de atención, ¿entiendes?, porque hay más pacientes. Y eso es un asunto que es una medida personal también que la ciudadanía debe cooperar con la población. Porque si usted está enfermo, no se debe escapar de un centro hospitalario, un centro químico donde se encuentre. Y que iría a contagiar a los demás. Doctor, un mensaje a toda la población de San Francisco de Macorís y la región. Que por favor se mantengan en su hogar, en su casa, y a pesar de estar en su casa, mantengan la medida extrema de limpieza. Bien, pues muchísimas gracias, agradecerle su llamada, su preocupación, y como presidente del Colegio Médico a nivel provincial, las orientaciones a todos los ciudadanos. Mira, algo muy importante que el doctor resalta, y que de hecho yo he estado tomando esas medidas también, estamos en el hogar, se supone que ahí estamos con un nivel de tranquilidad, de no contagio, de que no podríamos ser infectados con el virus. Ahora bien, tenemos que tener, o debemos de tener, más bien, las medidas necesarias, o sea, hacer lo propio, hacer lo propio en nuestro hogar, limpiar, lavar la ropa cuando se llega, si usted llama al colmado, si llama al supermercado para algún delivery, si llama a la farmacia, si es necesario usted desinfectar con alcohol, con gel, eso que le llega de la calle, porque usted puede estar en su casa, pero usted no sabe cómo viene lo que está allá afuera, o sea, estar en un nivel no de alarma, pero si no, si de mucha precaución, mucho cuidado, hacer todo lo necesario, todo lo propio, para que nosotros hagamos ese aporte, ese granito de arena. Recordemos que en los países donde esto ha impactado de manera abrumadora, hay que, o sea, una parte importante de la problemática, ha sido las medidas o las iniciativas que han tenido los ciudadanos de esas naciones de no acatar el llamado, o posiblemente las iniciativas de un gobierno que no las hizo a tiempo, como se entiende y como citaba un epidemiólogo que en China, Fulvio, amigos televidentes, si no se, si se hubieran tomado las medidas unas semanas antes, solo un 10% de la gente que murió hubiera muerto. Muy bien, así también en Italia. En Italia lo mismo. Entonces, ¿qué nosotros hacer? Bueno, tenemos ya la iniciativa del gobierno de la República Dominicana que te ha dicho, tenemos 15 días de cuarentena, la gente es resguardada en su casa, necesidades básicas, dígase supermercados, farmacias, centros de salud y casos específicos que se han citado como las entidades bancarias en horarios especiales. Ahora bien, tenemos esas iniciativas tomadas desde el gobierno. ¿Qué usted está haciendo luego de esta? Usted está en el sector Rivera del Jaya, como vimos las imágenes que presentó Yerjan aquí, jugando dominó en las calles, pero esto es inconcebible y en diferentes sectores de la ciudad. Señores, es en nuestra casa que tenemos que estar, esto no es un juego. Usted está llevando enfermedades al que esté en el hogar, a su abuelo, a su niño, a su esposa, a su novia, a quien usted entienda. El que esté esperándole en su casa, usted en la calle, lo que le está llevando un contagio posiblemente. Entonces, ante todo esto, hacer un llamado muy, muy serio para cerrar a las autoridades dominicanas en la parte fronteriza. Tenemos información de que aún siendo prohibido todo lo que tiene que ver con fronteras aéreas marítimas y terrestres, la frontera dominicana no han acatado el llamado. Los ciudadanos que hacen vida comercial están ahí. Ya hay dos casos en Haití. ¿Cómo llegaron? En Haití no había. Ya eso sería otro tema. Ahora bien, es un cierre definitivo, no es a media en el caso de las fronteras de nuestro país. Esto no puede ser que estén laborando en esa zona del país. Vamos nosotros a acatar todo el llamado, vamos a poner nuestra parte, vamos a hacer lo propio y que Dios nos ayude a salir de la mejor forma posible. Porque, repito, escuchen, amigos televidentes, la tasa de mortalidad es muy baja, pero nuestro sistema de salud, en países desarrollados, no ha podido, han colapsado. En hoteles están entrando a las personas, dándole los cuidados médicos. Imagínense lo que podría pasar a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina.